Cinco vehículos de apoyo y un helicóptero con visión nocturna y base permanente completan este equipo tras la entrada de 602 inmigrantes el pasado jueves. El Ministerio del Interior ha reforzado la plantilla de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta con la llegada de una veintena de nuevos agentes destinados al control fronterizo, tras la entrada de 602 inmigrantes el pasado jueves. Según ha informado la delegación del gobierno en Ceuta en un comunicado, el refuerzo se ha producido a raíz de la conversación mantenida por la delegada del gobierno, Salvadora Mateos, con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Aprovechando la reunión de los delegados del gobierno con el ministro del Interior, Mateos planteó a Grande Marlaska la necesidad urgente de reforzar las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cinco vehículos de apoyo y un helicóptero con visión nocturna y base permanente en Ceuta completa en este primer refuerzo inicial, que será ampliado de manera progresiva. La impermeabilización del perímetro fronterizo, es una prioridad para el gobierno y en este sentido se está trabajando con el objetivo de evitar situaciones como la vivida el pasado jueves cuando 602 inmigrantes lograron acceder de forma irregular a la ciudad, según delegación. Mañana, a la delegada del gobierno visitará la comandancia de la Guardia Civil para reunirse con los guardias que se encontraban de servicio durante la madrugada del pasado jueves, cuando se produjo el salto masivo a la valla fronteriza, a quienes quiere agradecer personalmente su dedicación y profesionalidad, y dar la bienvenida a los nuevos agentes llegados a la ciudad.